Bueno, pues así está la quebrada de Guarrús, el tanque de serenador, con todos estos residuos que ya va a llegar al nivel. Y si medio llueve, todo esto va a caer al río Cañoralejo, por culpa de los obreros de Encali que no le hicieron el mantenimiento como debía ser a este espacio. Va a caer todo al río Cañoralejo, como ustedes lo pueden observar aquí, y la cantidad de zancujos y rodores que cada día nacen es mucho.